¡Hola! ¡Buenos días! ¿Cómo están chicos, chicas? Espero que estén súper genial, ¿ok? Hoy día vamos a hablar de un tema que es muy reiterativo en estos tiempos. Cuando uno se casa, chicos, y después se separa, hay muchas parejas que no dejan ver a los hijos, ya sea mujeres o hombres que se quedan con los niños, porque ahora también hombres también se quedan con los hijos, ¿me entiendes? Esta es por lo que pude yo averiguar sobre esta persona que me mandó una cartita por ahí diciéndome que le estaba pasando a este chico estas cosas. Él se separó de su esposa por X cosas, ¿no? Por cosas personales. Y el modo de castigar a su marido es no dejar ver a sus hijos. Yo pienso que eso no debería ser. Es un caso, una opinión muy personal mío, pero yo sé que le puede servir a alguna persona este consejo, entre comillas. Cuando uno se separa del marido, uno como mujer, los hijos no deben pagar las consecuencias, porque ellos no pidieron venir al mundo, ¿me entiendes? Eso es problema de la mamá con el papá, y viceversa, el papá con la mamá. ¿Me entiendes? En este caso, este chico no puede ver a sus hijos porque ella como que lo castiga, porque le pide más dinero, le pide más cosas materiales. Entonces, cuando él se demora o no le da su dinero a tiempo, ella no deja ver a sus hijos. Entonces, eso no está bien. Porque me dice que él sufre muchísimo porque hay meses y meses que no los puedes ver. Entonces, ni siquiera les puede hablar por teléfono, porque hay cero comunicación. Los hijos no deben pagar las consecuencias de lo que hacen los adultos, porque ya les dije, ellos no tienen la culpa de haber venido, ellos no pidieron venir. Entonces, es una falta también inmensa de inmadurez cuando pasan esas cosas. Hay que solucionar esas cosas porque los que más sufren en una separación y más cuando son niños, son bebés, o sea, ellos se están formando, ellos de principio sienten el cariño de su papá y su mamá. Después, si las cosas no resultan, es cosa de adultos. Entonces, los niños no deben dejar de ver tanto a la mamá o tanto al papá. Y mucho menos cuando son bebés, cuando son niños, porque ellos siempre van a preguntar, ¿y el papá? ¿Dónde está? Entonces, la mamá tampoco no puede dejar que el papá no vea a los niños, porque no, eso no es adecuado. No es nada de adecuado. O sea, yo le decía a esta persona, a este chico, que trate de hablar con ella, que trate de comunicarse con ella, que hablen los dos solos, cómo pueden solucionar estas cosas. Si es necesario ir a un psicólogo o ir a una persona especializada en parejas, que vayan, aunque estén separados, para madurar esa parte de los hijos, para dejar ver a los hijos. También sería muy bueno que ellos concurrieran a alguna parte o por donde viven, a averiguar dónde dan esa clase de ayuda. Porque sería bueno que ella, en este caso, esta chica, no siguiera con estas cosas, porque a los que le va a perjudicar son a sus propios hijos. Entonces, van creciendo con otras cosas. Es un cabecita, no con falta de ausencias y qué sé yo. Entonces, los niños no deben pagar esa clase de cosas. Y así dice Versa también. Ahora, actualmente, también se ha visto mucho que los papás se quedan con los hijos. ¿Me entiende? No, aquí no quiero yo tampoco estar diciendo que eso no está bien o está mal. Y dice Versa también en lo de la mamá. Obviamente, estamos más acostumbrados que las mamás se quedan con los hijos, pero actualmente también se quedan los papás con los hijos. Entonces, uno no puede juzgar a nadie en ningún ámbito y en ningún tema. Todos hacen o pueden hacer o creen hacer lo que esté correcto. Todos. Nadie es perfecto aquí, en esta tierra, para juzgar a nadie. Ni en este tema, ni en ningún otro. Ni en ningún otro. Le quiero también mandar un mensajito a Marcelita que vamos a platicar su tema mañana. Yo cacho del tema que me mandó hacia el embarazo de adolescente. que es también un tema muy fuerte que hasta los días de hoy habiendo mucho tratamiento como para cuidarse, estas chiquitas no se descuidan y son niñas de 12, 13 años que ya son mamá. ¿Me entiende? Entonces, le digo a Marcelita que vamos a tocar el tema dentro de esta semana. Vamos a mandar el audio porque me han mandado muchas cartas, muchos audios, mandándome muchos temas que vamos a platicar. Le quiero dar las gracias a todas las personas que se han suscrito a mi canal, a Realidades con Clau. Que muchísimas gracias también a Chile. Quiero mandar mucha gente también que me sigue de mi país con estas pláticas y también me están mandando también casos desde allá. porque les quiero decir también que en todos los países, seamos donde seamos, estemos criadas de una manera u otra, en todos los países todas las cosas pasan casi igual. Son, es, no existe nacionalidad, ni edades, ni nada. Casi en todo el mundo pasan estas realidades, ¿ok? Y yo le quiero decir a esta personita que le eche muchas ganas, que hable con tu expareja, que salgan a tomarse un traiguito, que en onda de amigos, porque si tienen hijos, fue tan bien que fueron muy amigos y se quisieron muchísimo. En esa parte voy. Tanto tú, no quiero decir el nombre porque se me fue, tanto tú que me estás escuchando, en buena onda te digo, entiéndala también por una parte a ella, ¿me entiendes? Yo no sé, obviamente no voy a juzgar por qué se pelearon, por qué se divorciaron, por qué ya no están juntos, pero tienen niños chicos. Traten los dos como personas maduras de hablarlo o simplemente si les falta madurar a los dos, vayan a una persona experta para que les ayude a enfrentar este problema porque los niños no deben pagar las decisiones de los adultos, de los papás, ya sea en los dos ámbitos. Quiero dejarlo bien claro, tanto que la mamá esté con los hijos o tanto que los papás, el papá esté con los hijos. ¿Me entiende? Entonces yo te digo, mi niño, vaya, habla con ella, haces una cita, busquen a alguien para que les ayude en esto para que sus hijos se crían también bien, con una mentalidad libre, buena, que aunque estén separados que los veas también juntitos, que ustedes salgan también con ellos, juntos, que platiquen, no por estar separados se tienen que llevar mal o tienen que insultarse o tienen que pelearse o tienen que gritarse, lleven las cosas con calma y no solamente le digo a este amigo que me está escuchando, háganlo por los hijos, si alguna vez estuvieron juntos para ser los niños, oigan bien, para ser los niños, ellos no pidieron venir así como estuvieron de amigo, así como que se amaron tanto, ahora júntense también por ellos, vayan a una persona para que les ayude y les oriente cómo salir adelante a ustedes dos porque ustedes dos son jóvenes, ¿me entienden? Y yo sé que les falta madurar muchísimo, tú eres una persona excelente, yo ya te conozco, eres un hombre súper trabajador y así como tú eres también a lo mejor tu ex esposa también es una mujer inteligente, así que vayan donde yo les digo, busquen ayuda para poder complementarse, para que tú visites a tus niños, para que tú siempre estés presente aunque no estés casado con ella, pero para que tus hijos tengan lo mejor de ahora en adelante, yo te mando los mejores de los abrazos mi niño, haz lo que tu corazón te dicte, este es un simple consejo como que te lo daría cualquier persona que tú confiaras, ¿ok? Yo sé, eres una persona muy joven, ella también y les falta madurar, háganlo por los hijos y háganlo por ustedes mismos para que no se lleven así, en esas cosas tan feas, de dimes y diretes y hablo fuerte, que sé, yo y no, eso no debe ser, ¿ok? Mi niño, te mando mucha buena onda, te digo, pide ayuda, habla con ella y pidan ayuda para que todo esté bien. Hasta aquí llegó este pequeño mensaje, espero que le haya ayudado a este amigo que quiero mucho y que le haya tocado el corazón a alguien, alguna, a una chica, algún chico que esté pasando por lo mismo, espero, si le ayudo a una persona, yo estoy full contenta, ¿ok? Les mando besitos a todos, espérame, ya se me secó la boca, voy a tomarme un poquito de café, ya, les mando toda la buena vibra del mundo, sonrían, no caigan en las, en las, en cosas de estar peleando con alguna persona o no, no, no hagan esas cosas, no hablen de los demás si ustedes no han estado ahí, sean buenas personas, ayuden a lo que ustedes puedan ayudar, ayúdenlo, aunque con un poquito de, un granito de arena ustedes pueden hacer la diferencia, no, no, no es necesario ser rico ni millonario para ayudarle a tenderle la mano a alguien, ¿ok? Les mando un abrazo y un brazo y gracias por estar y denle el link a mi página, chicos, denle el link, compartan, ¿ok? Besos, bye, mis niños. ¡Gracias!